Vamos con el premio al mejor servicio de dermatología con la colaboración de Novartis. Entrega el premio Jesús Castillo de Gaceta Médica y Alberto Ramírez de Novartis. El ganador es el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. Recoge el premio Marta Draque, jefa del servicio, y Julio Pascual. No, ya hemos sido finalistas en alguna ocasión en la categoría de dermatología, y en psoriasis hace dos años conseguimos el premio Best in Class. Probablemente lo que ofrezcas es ilusión, juventud, y nuestro secreto también es trabajar en un hospital que apuesta claramente por la calidad. En un hospital que apuesta tanto por la calidad, pues muchas veces es fácil entrar a realizar una consulta que tenga una alta calidad. Sí, además este año coincide la... Bueno, se da la circunstancia de que va a haber un recambio en la jefatura de servicio, y esto ha hecho que se realizaran dos memorias muy exhaustivas, con lo cual hemos analizado todos nuestros puntos fuertes y todos nuestros puntos débiles, y esto nos ha venido muy bien a la hora de mejorar. Como gerente del hospital estoy muy orgulloso de los resultados que hemos obtenido, seis ganadores, pero también es muy importante el alto número de finalistas, que hemos tenido creo que 15, lo cual indica que tenemos un gran equipo en el hospital. Y, a ver, yo creo que en el ADN del hospital Valdecilla está la innovación y el propósito de mejora continua, pero también tengo que agradecer a los premios VIC, porque los premios VIC nos han servido año tras año como acicate entre los servicios para competir e intentar obtener los premios. O sea, que yo creo que un poco está en la historia del hospital, pero también estos premios nos han servido a todos como, digamos, objetivo, ¿no?, a mejorar. O sea, que muchas gracias.